Muy buenas a todos, amigos de RetroStimers, bienvenidos al resumen de la conferencia de Pecesta en esta sección que nos hemos sacado de la manga del E3 en 5 minutos vamos a daros las pinceladas de lo que fue Pecesta de ayer y bueno, Pecesta que? En 3, el hombre de los emoticonos, en general, corazoncito, en general, y en particular, mierdote ni caquita ni nada, mierdote, pero bueno, a ver, yo personalmente esperaba un pequeño teaser, un mínimo, osea, que sacaran aunque fuera el logo de Elder Scrolls 6 Nos vamos a dar mejorías tú y yo, eh Y en general la va a Vicente diciendo, no lo van a sacar, no lo van a sacar Solo hacía que minar la moral, un juego de realidad Era un juego de realidad que no queríamos abrazarnos a ese culo Pero joder, lo que salió estuvo muy bien todo Sí, por eso, por eso Pero, es lo que dice Andrés, en general, creo que estuvo muy bien En general estuvo muy muy bien, pero eso, a mí me faltó, simplemente, que para mí se habrían ganado el E3 O sea, para mí, si sacan, simplemente sacan como el dragón este de la V de Skyrim y demás Sí, 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 el símbolo de Talos y Palante Sí, sacan eso, yo, yo ya No hubiera hecho falta más Yo no hubiera necesitado nada más Que lo cierren el E3, que ya De hecho, ahora mismo estaría de resaca Si hubiera pasado eso Pero bueno, hubo confirmaciones de cosas que ya se rumoreaban Skyrim Definitive Edition Que bien se ve, eh O sea, va a caer en octubre, pero seguro 28 de octubre en PlayStation 4, Xbox One y PC De hecho, a los del PC, o sea, como yo, nos lo regalan Sí Que está de puta madre Se va a hacer como un parche, imagino, será una especie de DLC para los de PC Así que nada, gracias PCesta Yo he estado mirando las páginas de videojuegos y demás Y los de game han puesto que muy, muy pronto va a estar para la... Reserva Reserva Ah, sí, sí Y en cuanto salga la reserva, tienen mi nombre ahí El ansia Sí, sí, sí No, 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 o sea, si ya me compré de salida el Skyrim Ahora la reedición esta Como venga con todos los DLCs y demás Algún starter pack de estos, en plan... Sí, ya de chaldas sale todo De todo junto Y los mods, que al fin y al cabo es lo más destacado de la reedición esta Todo, o sea, todo Simplemente como se ven los bosques La iluminación a través de los árboles y eso Es que es bestial A ver, habla alguien que solo ha jugado en Xbox En 360, entonces no he probado mods ni nada Entonces... Pues si lo juegas en PS3 Vais a... Sí, sí, en PS3 es peor No, va a ser en PS4 Pero no, va a estar muy bien Yo creo que tengo... Sí Hay ganas, hay ganas Estoy muy tranquilo con eso Y luego, bueno, sorpresas Comillas Quake Champions Joder, el Quake Mucha curiosidad con el Quake, eh Porque no enseñaron mucho de lo que es gameplay ni de mecánicas Pero sí que dijeron que sería un multi y tal Con... Con héroes Tal, muy rollo... No se sabe si free to play o no Eso, al final lo del free to play No, dijeron No, pero estaría guay Lo esquivaron Sí Sí, hago un parche para Overwatch Para la gente que no lo tenemos Sí, de momento, sí Luego salió más el Prey El nuevo Prey Que es un reboot Sí De una franquicia de la que nadie se acordaba Sí Prácticamente Así que la gente esperaba el 2 Pero al final el reboot A ver cómo queda aquello No, no se veía mal No, no se veía mal Luego tuvimos The Elder Scrolls Legends El juego de cartas Que también Que yo personalmente Vi un Hearthstone ahí a tope Pero me dio una curiosidad increíble O sea que... Un universo que sí conozco Yo pedí la beta Pues venga Me la pediré contigo Yo pedí la beta Pero bueno Pone que... Que ya dirán Sí, sí, sí Tengo mucha curiosidad Por el The Elder Scrolls Legends Sí Luego... ¿Veces da PR? Sí, sí ¿Qué me dijeron? Que Fallout 4 El Doom Y el Doom El Doom... Ojo Es que puede ser Para finales de año Puede ser Para 2017 ¿Sí? 2017 para el HCDB Final del Fallout 4 Con... Con Astrid Es que... O el próximo The Elder Scrolls Que está clarísimo Que está claro que sí O sea Esto del Fallout 4 Y el Doom Es una prueba de concepto Va al próximo The Elder Scrolls Adaptarlo también Si hubo tensión A ver si iban a decir algo Pero no le dijeron nada Yo pensaba que ahí sí Que iban a decir Y The Elder Scrolls también Estaba ahí Si no habían anunciado Ningún The Elder Scrolls Bueno, los likes No, pero pueden poner No iban a decir nada Ahí O sea, eso estaba claro Yo lo que esperaba Es que al final de todo Cuando se cortara Pusiera a lo mejor Un vídeo O alguna cosa En plan de... Nada, nada Nos quedamos con las ganas Iscoming No, alguna cosa de estar Pero nada Y luego Dishonored 2 Muchachas Pero bien Sería bastante chulo Tampoco es un juego Que me llame excesivamente A mí Pero... No, pero tiene su público Y joder Sí, sí, sí Lo están haciendo bien Lo están haciendo bien Para el juego Mostraron mecánicas chulas Como lo del resolver puzzles Con dos... Épocas temporales Épocas temporales Simultáneas con el espejo Eso me gustó bastante Eso puede ser una locura Eso es todo guay Puede estar muy guay Para los diferentes enemigos Y tal Es original Desde luego es original Y realmente ¿Qué más gordo vimos En veces da? Pues... Yo creo que Hasta aquí hemos llegado Creo que ya está Tuvimos mucho Dishonored Tuvimos el Prey Tuvimos el Doom Bueno, DLC del Doom Sí, DLC del Doom Del Elder Scrolls Online El Elder Scrolls Online También El de la... El Armandado Oscura El Quake Vamos a empezar Pues lo hemos dicho ya El de la Armandado Oscura El Elder Scrolls Online Está hecho Que en un mes No vamos a enganchar los tres Así... Ya hablaremos de él Con paciencia Porque va a caer El Elder Scrolls Online Y nada Eso, el DLC del Doom Bueno, que está El primer nivel Disponible para Xbox One Y PS4 En plan de O lo podré bajar ya Está gratis Un nivel Es una demo Y nada Realmente Bien BC está Gracias por regalarnos El Skyrim Definitivo A los que ya lo tenemos en PC Eso está bien Con las dos expansiones Eso sí, eh Si lo tienes Tienes que tener los dos Pero vamos que La pregunta es Yo lo tengo para 360 Con las tres expansiones No se ha dicho nada Ha dicho Steam No han dicho nada En Steam Porque seguramente Sigues la única forma que tienen De saber seguro Que el juego es tuyo Hombre Imagina Yo creo que es más complicado En consolas En consolas Sí, bueno Pero lo compré directamente Y además Tú tienes Xbox Y quieres ser de la Play 4 Claro, claro Ahí ya Como no voy a dejar de darle eso Yo no creo Pero bueno Es igual Que caerá igualmente Gracias por hacerlo en PC Y imagina Lo planado en precio En consolas 40 euros Sí, por ahí estará Yo creo que será algo más caro Pero sí Da igual Yo creo que es un 50-50 Y algo seguro Lo hubiera pillado otra vez Aunque me hubiera tenido Que gastar el dinero Si no, pues mira Ahora que vienen las rebajas de Steam Es momento de pillarlo Con las dos expansiones Que valga 7-8 euros Y ya está Y ya está el definitivo Aprovechad Y nada Creo que eso es todo por Bethesda Ahora nos toca Microsoft Luego Ubisoft Luego Sony Hoy tenemos el día largo Mañana imagino que vendrá todo Bueno, a lo mejor La de Ubisoft Aún lo subimos hoy La de Microsoft Igual también Sí, Microsoft y Ubisoft A lo mejor han llegado hoy Para hacer tiempo Ubisoft no lo sé Pero Microsoft Microsoft probablemente Sí, que entre confidencia y conferencia Tengáis otro vídeo Resumiendo a Microsoft Que por cierto Ahora mismo ya se ha filtrado todo No vamos a verlo ¿Vale? Pero los de Netflix Ya lo tienen que filtrar No sé nada Porque he pasado No, no, no Vamos a No vamos a estar en Twitter Ahora mismo Hasta dentro de un rato Y nada Lo he dicho Que si os ha gustado el vídeo Pues dejadnos un like Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Pasadnos por Twitter Estamos comentando Letras a tope En arroba RetroStreamers En Facebook Somos RetroStreamers Gracias por estar ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta luego!